No tienen problemas de plagas y enfermedades tampoco. Ella es Doña Estela Padilla Pérez, una señora de 46 años y 7 hijos. Habitante de la comunidad semirural San Sebastián, jurisdicción de Bluefields. Ella, como muchas mujeres valientes, ha sacado adelante a sus hijos, pero no termina ahí. También es el sostén de sus padres. Estela aprendió a labrar la tierra, pero ahora no está sola. Cuenta con el apoyo gubernamental para continuar adelante, ya que el gobierno regional le tomó en cuenta para ser parte de un proyecto de cacao, así como la plantación de árboles frutales. Los han enseñado, en primer lugar los enseñaron cómo preparar el terreno. En segundo lugar los enseñaron para la forma de sembrarlo. Las calles, ahorita sembramos el plátano, luego que vengan las plantas de cacao, se siembran en surco. Y yo pienso ahora que eso los va a servir de mucho. ¿Familia es grande? Sí, yo cuido a mis papás, ellos no trabajan, ellos hay que mantenerlos. Entonces somos como 15 en mi casa. La familia confirma que es una restitución de derechos el que la hayan tomado en cuenta y eso lo agradecen mucho. Sí, nosotros la hemos apoyado en lo que hemos podido. Y pues ella ha sabido trabajarlo bien hasta el momento. Yo veo que ella se ha empeñado y ha tomado esa iniciativa de producir y de prosperar. Me siento agradecida mucho por nuestro gobierno, que él se acuerda de apoyar a los campesinos, digamos a los productores, porque los productores, si nosotros ahora no tenemos la semilla, nosotros no podemos producir. Son varias las mujeres beneficiadas con el proyecto y cuentan con toda la asistencia técnica para que la producción sea un éxito. El proyecto es el cacao, se le va a entregar 625 plantas de cacao a cada uno de los protagonistas que ha orientado la inclusión de la mujer en programas de esto, porque anteriormente solo teníamos la inclusión de hombre, ahora se ha visto incluido bastante la mujer. Porque yo pienso ahora que siempre nuestro gobierno apoya a todas las mujeres y varones. Tenemos derecho también nuestras mujeres, sí, de trabajar y de tener sus cosas. A doña Estela Padilla Pérez se le estará entregando semilla de cacao para aproximadamente una manzana. Una vez produciendo, aportará a la economía de su familia y a la economía del país. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, Lo que se vive.